Hola, bienvenidos al capítulo 69 del tutorial para hacer una tienda online con Dreamweaver y PHP. Estamos calculando las zonas de envío porque tenemos diferentes rangos de precio en función de cada una de las zonas, ¿de acuerdo? En la función calculo zona envío, le pasamos el ID del envío seleccionado y nos devuelve un valor que es zona envío activa. Aquí ya depende de nosotros, podemos hacer lo siguiente, como lo queramos controlar, ¿vale? Porque cada uno va a tener su forma de hacerlo, ¿vale? Vamos a poner este bloque aquí y vamos a comentarlo bien para if zona envío activa igual a uno, por ejemplo. Vamos a suponer que zona envío, por ejemplo, aquí tenemos zona para Francia, tenemos un tipo de envíos, por ejemplo, que es el 1, vamos a intentar todo esto, ahí está, voy a poner aquí fin zona 1, ¿de acuerdo? Vamos a hacer alguna zona más, ¿vale? Voy a poner aquí zona 2, ¿vale? Aquí los precios cambian, si es menor o igual a 1, pues vamos a poner que sea un euro, aquí que sean 4, porque es una zona más cara, por decirlo así. Y aquí nos presten imaginaros, ya 100 euros los portos, es una barbaridad. Vamos a hacer una zona nueva más, esto se va a llamar fin zona 2. Aquí la zona 3, y bueno, podéis poner hasta la 5 o hasta las que necesitéis. Esto evidentemente lo interesante es hacerlo por base de datos también. La zona 3 será la zona de México, por ejemplo, vamos a imaginar que es la zona más difícil o más cara, para que lo veamos.